¿Cómo estás, tía? La ruta muy contenta hoy día, tía. Sí. Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, Santi. ¿Por qué estás enojado? No, pues si no me gustan las caras enojadas. Acuérdate. Saluda a la maestra. Hola, Santi. Hola. Le falta su medio pollo ahí, po. No sé qué le pasa, no sé. Santi, hoy día la tía Romina dijo que trae juegos difíciles, pero nosotros somos súper pillos, así que hay que estar así, para que después nos digan que los del kinderano sabemos resolver juegos difíciles. Nosotros vamos a estar súper atentos. Atentos y concentrados. Yo traigo varios juegos. Ya, tía. Ya, tía. Yo diría que por lo menos respondan uno cada uno. Bueno, tía Vivi, ¿prefieres para ir registrando la asistencia que te deje de hospedador igual? ¿Para ver quién entra atrasado? Alejandra. Ya. Es más fácil. Demela. Tía Alejandra. Espérate que viene la Luana. Viene Luana, la estoy aceptando para que la registren. Luana Noriega. Ya. Y ahora voy a dejar a la Vivi de hospedador. Ya, igual déjenme a mí el permiso para compartir, ¿ya? Tú ya estás permitida. ¿Qué quieres que te diga? Hola, tía. Hola, hola. Bienvenida. Tía, hola. ¿Estamos listos, tía? Tía Alejandra, antes de pensar, ¿te puedo hablar algo? Dime. ¿Sabes qué piso estamos con mi mamá? Tres pisos. ¿Tres pisos? Tres pisos. Además se ve por acá algo. Tía. Hay que tener cuidado con las escaleras. Tía. Oh, qué bonito. Hola. Hola, mamá. No, la voy a cuidar a la Navidad. En las veces que esté conmigo, la voy a poner a la clase. ¡Qué bueno, Ana! ¡Hola! ¿Cómo se llama? Hola. Ana Berrospi. Hola, niña. Ana, bienvenida. Qué alegría verte tanto tiempo que no te voy a ir. Sí. ¿Ah? Ya. Ya. ¡Súper! Ya. Hola, Lucia. Hola, Lucia. Hola, Lucia. Hola, Lucia. Lucia, perdón. Me permití un segundo. A ver, vamos a ordenar la clase, chiquillo. Empezamos. Lucas, deja tranquila a la Pascal para que trabaje porque ella tiene que pensar muy bien porque el otro día el Lucas le soplaba las respuestas por tía y la mamá lo retó. Así que ya, chiquillo. Recuerden las reglas. Esta clase es de la tía Romy, pero las reglas siguen funcionando igual que siempre. Ya vamos a comenzar todos con las antenas bien paradas porque quiero que ganemos todos los concursos. Ya. Ya, tía Romy. Todo tuyo. Les cuento el tiro. La participación va a ser individual. O sea, hay un ejercicio para cada niño. Si nos podemos repetir el plato, nos repetimos. Pero lo importante es que cada niño haga un ejercicio para que aprenda bien lo que tenemos que hacer. Pero eso significa que igual ellos tienen que estar atentos a los ejercicios de los compañeros. Porque estos son ejercicios de entrenamiento del cerebro. ¿Ya? Entonces, acuérdense. Puede que esté participando uno, pero yo también en mi casa estoy resolviéndolo junto a las personas que me acompañan. ¿Ya? En silencio. En silencio los ojos. Ojalá no nos soplen porque como es un ejercicio, tenemos que hacerlos juntos. Es como que no se deshacen por nosotros, pues. Nos sirve así. Ya, chiquillos. Voy a compartir la pantalla. Qué bonito Pascal. Perdón, perdón, tía. Pero qué bonito Pascal. Está muy bonito que nos estabas mostrando los zapatos nuevos, tía. Ah, qué lindos. Rosados. ¿Quién no quiso tener zapatos rosados en mi vida? Ya, chiquillos. Estamos en el jugando a plato del fin de gato. La tía Ale, la tía Bibi, la tía Vinca, ustedes la conocen. No nos acompaña, pero está en el grupo. La tía Romy, que soy yo. Y hoy día es 2 de octubre del 2020. ¿Ya? Las reglas, aquí están la tía Ale. Ya les dijo, ustedes ya las conocen. Next. Y mis neuronas se ponen todas vueltas locas y revoltosas porque es hora de jugar. Vamos a jugar con la tía Romy. Pero antes de jugar, vamos a cantar y vamos a hacer la mímica de mi canción de saludo. ¿Ya? Ya, chiquillos. A beberse. Hola, amiguito, dime, dime, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Dime, ¿cómo estás? ¡Muy bien! Todos juntos, muy contentos, nos ponemos a cantar. Todos juntos, muy contentos, vamos a jugar. Toca, toca la guitarra, toca el violín, toca el violín. Toca, toca flauta dulce, toca el piano, plim, plim, plim. Toca, toca, toca el piano, plim, 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 plim artística despertando las neuronas que gentilmente nos comparten su material y después de cantar y bailar las neuronas están más energizadas que nunca porque vamos a trabajar la memoria la memoria chiquillos para trabajar la memoria tenemos que estar atentos y concentrados muy atentos y muy concentrados y tienen que escucharme harto porque les voy a ir dando algunos tips de cómo ejercitar la memoria ya empezamos y empezamos con Christopher Flores Christopher Flores Christopher prende tu micrófono ya todos los demás lo mantienen en silencio para que se escuche solamente Christopher y la tía Vivi se encarga de eso tía perfecto super bien Christopher mira acá tenemos tres animales o sea tres niños disfrazados en verdad pulpo pollo león ya cuando yo a mí me dicen que yo tengo que recordar yo lo primero que hago es mirar y lo segundo que hago es empezar a repetir ya pulpo pollo león porque de esa forma yo voy metiendo la información en mis neuronas ya acuérdense que las neuronas son las que llevan la información a todo el cerebro ya Christopher recordaste vamos a ver qué pregunta te hacen ¿cuál de los animales que está aquí no estaba en la pantalla anterior? pulpo ¿el pulpo? no no era el pulpo ¿el león? no era el león ¿oso? esto es un perrito ¿perrito? sí era el perrito el perrito no estaba en la pantalla anterior había un pollo ¿te acuerdas? entonces en este estaba el pollo y en esta estaba el perrito pero el perrito no estaba en la anterior ¿puedo darme una sugerencia? perdón yo recomiendo que los niños traten de que tomen colaciones o desayunos antes porque están más pendientes de comer que de mirar entonces se distraen entonces esta actividad es súper importante para ellos y es un trabajo que la tía Romy viene preparando por mejorar sus habilidades así que eso de consejos siento que los niños de repente están preocupados de lo que están comiendo más que de la tarea ya así que eso atentos concentrados ya tú vieron no todos los ejercicios son iguales ya por eso tienen que estar atentos y por eso también tienen que ir ustedes entrenando su memoria con los ejercicios de los compañeros y estar súper atentos chiquillos le toca a la Ruth Gutiérrez ya Ruth ya tía ya Ruth mira tenemos una niña que baila un niño con flotador y un niño en una caja ¿ya? si utilizamos la técnica de hace un rato baila flotador caja baila flotador caja ¿ya? vamos utilizando las técnicas para que vamos recordando ¿ok? Ruth ¿estás ahí? sí tía sí lo tienes ¿cierto? lo tienes baile flotador caja ¿verdad? sí vamos a ver qué te van a preguntar a ti ¿están en el mismo orden? no no pues no estaban en el mismo orden porque acá estaba la niña primero ¿cierto? niña o sea baile flotador caja y acá está flotador caja baile muy bien Ruth estaba súper atenta y concentrada te felicito muy bien Ignacio Sigüenza vamos a dejar el baile para el final ¿ya? para que alcancemos con todo ahí te veo mira Ignacio observa observa dice recuerda lo que están haciendo los niños saltar la cuerda cantar bailar saltar la cuerda cantar bailar ¿lo tienes? saltar la cuerda cantar bailar ¿lo tienes? eh bailar no 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 te estoy preguntando eso recuérdalos recuerda a todos recuerda a todos porque todavía no te hago pregunta recuerda a todos saltar la cuerda cantar bailar ¿ya? observa acá cuando aparezca mi cursor ahí está ¿qué estaba haciendo la niña que falta? cantar 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 vamos a ver sí la niña que falta estaba cantando muy bien ¿viste que sirve la técnica de repetir en el orden? muy bien Ignacio te felicito Biel Vargas Biel Biel prende tu micrófono sigan jugando chiquillos los que ya participaron ya está muy bueno yo lo hago me encanta ¿qué cosas? yo lo hago también porque tienen que hacerlo porque de verdad uno se concentra ya ya bien mira recuerda estas imágenes tenemos acá un niño leyendo con su gato una mamá con su perrito y un niño jugando con flores un niño leyendo con un gato una mamá paseando con un perro y un niño jugando con flores leyendo con gatos paseando con perros jugando con flores niño niño gato mamá perro niño flores ¿lo tienes? Háblale Biel sí sí lo tienes ya vamos a ver qué te van a preguntar ¿cuántas mascotas habían en la imagen? ¿cuántas mascotas habían? dos ¿y cuáles eran esas mascotas? ¿te acuerdas? ¿recuerdas las mascotas que salían ahí? las que aparecían aquí en la foto pero piensa bien Biel ¿a quién estaban paseando? ¿con quién estaban leyendo? ¿qué animales eran? el perro y el gato un perro y un gato vamos a ver sí y fíjate que yo primero describí las imágenes un niño leyendo con un gato pero después yo te dije niño leyendo con el gato o niño y gato ¿ya? fuimos de más a menos la idea es que tú vas recordando los detalles esenciales lo hiciste súper bien había dos mascotas un gato y un perro muy bien Biel Pascal Pascal tu turno Vivi avísale a la tía Romina si entra alguien sí para anotarlo al final Pascal Pascal tu turno ay que estoy chascona se usa se aparece quedan para cualquier lado ¿está ahí Pascal por ahí? sí mira Pascal tienes que recordar estos objetos tenemos una olla una tetera y platos ¿ya? olla tetera platos olla tetera platos ¿verdad? repite conmigo olla tetera platos ya ¿lo tienes? olla tetera platos lo tienes ya vamos ¿está en el mismo orden? a a a a a no las demás cosas no muy bien muy bien la tetera sí exacto la tetera sí pero la olla y los platos no muy bien lo hiciste muy bien Pascal te felicito súper atenta te felicito Maite Cárdenas ahí está la Maite ya Maite mira Maite ¿conoces estos objetos Maite? no ¿los conoces? sí a ver nómbramelos tú para saber con qué nombre los conoces olla ajá charón charón le digo como me lo sé yo ya o pregúntale a la mamá mejor ¿está la mami contigo? ya ya y el otro ¿cómo le llama la mami a este? a este mi espátula esta es la espátula a este ¿cómo le llama? tatén no olla espátula cucharón rejilla olla espátula cucharón rejilla repite conmigo olla olla espátula 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 cucharón cucharón rejilla rejilla ¿lo tienes? ¿lo tienes? sí visualiza los objetos también no solo recuerdes el nombre sino que también la forma ¿ya? fíjate bien vamos a ver qué te van a preguntar ¿cuál no estaba en la pantalla anterior? ¿cómo se llama esa? pregúntale a la mamá cómo se llama rayador muy bien el rayador no estaba ¿cuál era el que estaba? ¿te acuerdas cuál era el que estaba? rejilla claro ahí estaba la rejilla y luego estaba el rayador muy bien Maite muy bien excelente Florencio Fernández hola 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 Florencia vamos a ver qué te va a tocar a ti mira tienes que recordar estos objetos hay un microondas un hervidor una taza y cubiertos ¿cierto? tenedor y cuchara microondas hervidor taza cubiertos microondas hervidor taza cubiertos son cuatro objetos hervidor taza perdón microondas hervidor taza y cubiertos ¿los tienes Flo? sí ¿sí? vamos a ver qué te van a preguntar ¿cuál no estaba en la pantalla anterior? si no sabes el nombre pregúntaselo a la mamá muéstrale el objeto que no estaba la taza la taza ¿la taza? moledor de papas ¿el moledor de papas? ¿ese? así es el moledor de papas ese no estaba había cubiertos ¿viste? la taza siempre estuvo ahí sí muy bien Florencia muy bien Dana Dana no me veo ahí Flo así ya ya Dana atenta concentrada vamos a ver qué te toca recuerda a estos personajes mira hay un niño que está pintando con pincel hay una niña con cachirulos y con lentes hay un niño que tiene algo en la masa que le parece que es como o sea tiene como masa en las manos ¿cierto? sí y hay un niño que está jugando en una mesa ¿ya? pintura cachirulos masa mesa pintura cachirulos masa mesa mesa ¿lo tienes? sí ¿sí? vamos a ver ¿cuál no estaba? la niña dibujando la niña dibujando ¿cierto? tiene razón la niña dibujando ya no estaba estaba el niño con las manos con masa muy bien muy bien muy bien muy bien oye está muy buena la memoria de los niños van a poder aprender lo que quieran Lucas Valdés Lucas Lucas prende tu micrófono ahí te veo Lucas atento mira Lucas justo justo se nos acabó el juego pero tendrá otro y pues yo siempre vengo preparada por si hay hartos o por si hay pocos espérame que tengo que mover esta cosita de acá para poder sacar lo juego ya ya chiquillos vamos a iniciar esto es lo mismo esto es de memoria ya Lucas ya y chiquillos en general porque todos tienen que ir recordando los elementos ya para que después digan si los tenía todos buenos para que jueguen con las personas que están ahí en su casa vamos a aplicar la misma técnica a Lucas de repetición yo no sé cómo se llaman estas cosas a ver cómo se llaman estas cosas manzana barco y plátano repitamos manzana barco plátano manzana barco plátano plátano repite conmigo manzana barco y plátano ya están listo lo tienes vamos a ver cuál es tu pregunta Lucas cuáles imágenes viste cuáles imágenes viste el barco el barco no está en el medio y en la 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 esa cosa la el plátano tenía que estar allá donde está el pez ya pero nombreme los elementos no el lugar sino que solo los elementos que viste me dijiste el barco me dijiste el plátano y te falta uno manzana manzana muy bien excelente muy bien muy bien Lucas lo hiciste súper bien Héctor Castro Héctor Castro Héctor 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 no no te escuchas hijo yo no lo veo tampoco espérate y lo están ayudando ah sí parece que tiene problemas con el micro habla Héctor a ver para que vayas probando no no tiene audio qué raro habla ahí ahí sí ahí sí qué bueno ahí sí y te veo también Héctor ya Héctor Chavi esa me rayó la pizarra por favor me rayó la pizarra Chavi por Dios ya Héctor mira tenemos aquí un pez naranjo un pez celeste un naranjo con amarillo y un morado ya como son todos peces Chavi del radillo si tú me vuelves a rayar la pizarra yo no te voy a dejar participar está el naranja el el azul el naranjo con amarillo y después el morado el morado ya lo recuerdas bien naranjo azul naranjo con amarillo y morado ya recuérdalo recuérdalo bien vamos a ver que te toca cuáles imágenes viste no estaba ¿cuál es viste? ¿cuál es viste? viste el naranja el ¿este? ¿este? sí ya ¿cuál más? este el azul el azul ya y el el morado el morado y me faltaba uno ¿cómo se llama? el el naranjo naranja no amarillo naranjo con amarillo muy bien ese que está ahí excelente y lo que no estaba era el pez payaso el pez payaso y no estaba menos y aquí este amarillo es como el pez asustado mírale su ojo tiene así como el ojo de asustado sí ¿cierto? muy bien hiciste súper bien el verde con con amarillo muy bien la descripción vamos a ver pero mira los dijo todos los que estaban y los que no estaban muy bien Héctor lo hiciste súper bien te felicito ya sigamos jugando a ver yo no quiero hacer pesar chiquillos porque no es la idea la idea de que vengamos a jugar y pasarlo bien pero ustedes saben que la regla es que nos deben rayar a menos que nosotras se lo pidamos ya por lo tanto y como esto es una regla que viene desde el principio del año si me vuelven a rayar la pizarra porque ahí aparece quien la raya yo simplemente voy a dejar a esa persona sin participar ya porque no es justo que todos los niños sigan las instrucciones y algunos no sigan las instrucciones ¿ya? felicito a los demás que sí siguen las instrucciones ahora le toca a Rodolfo ya Rodolfo háblame para verte hola hola Rodolfo ahí te vi vamos a ver qué te toca mira Rodolfo son cinco imágenes espérame déjame sacar estas cosas de aquí ya disculpe quiero ir al baño anda anda nomás no te preocupes ya Rodolfo ya ya ¿sí? yo iba a ir allá al baño yo iba a ir allá nomás en este minuto el turno de Rodolfo entonces él me tiene que contestar ustedes tienen que observar y contestar en sus casas pero si necesitan ir al baño vayan y vuelvan ¿ya? ya Rodolfo pon atención mira ¿qué tenemos en la pizarra? castor ballena chanchito camello oso castor repite conmigo castor ballena chanchito camello oso castor ballena chanchito camello oso castor ballena chancho camello camello oso ya lo tienes lo tienes lo veo en tu cara vamos a ver qué te van a preguntar ¿qué imágenes viste? el oso ya la ballena ya el chancho ya el castor ya y el camello muy bien Rodolfo lo hiciste súper bien vamos a ver para confirmar ahí están el oso el camello el chancho la ballena y el castor lo hiciste súper bien Rodolfo muy bien muy bien ya gracias a ti Santiago Fernández Santi Santi ¿dónde estás? aquí estoy ahí te veo Santi tienes que estar atento y concentrado ¿ya? vamos a ver qué te toca mira acá pusieron a los animales ordenados en fila ¿te fijas? sí sí ¿repitamos los nombres de los animales? sí ya perro león león mono tamaño no ese es un venado venado oso te los digo yo primero perro león mono venado oso perro león mono venado oso repite conmigo perro león león mono venado venado oso oso una vez más perro ya león ya mono ya venado oso ya lo tienes lo tienes manténlo ahí manténlo ahí mira acá tienes que señalar cuál de estas filas es la correcta difícil mírala bien mírala bien mírala bien pero él puede porque ya lo tiene dale santi la de arriba ¿esta de acá? sí ¿quieres ver el listado anterior una vez más? sí perro repítelo repítelo perro perro ajá ¿te recuerdas? león ajá el perro león ajá perro león mono venado oso ya ¿lo tienes ahora sí? sí ya dime cuál de las líneas de acá cuál de las filas es la correcta la de abajo la de abajo sí porque la de abajo tiene perro león mono venado oso perro león mono venado oso esa es la correcta muy bien santi era muy difícil súper gracias pero no es imposible no 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 es imposible no es imposible muy bien santi luana luana atenta estás por ahí lu ya ya luana se ha ido al baño fue al baño puede ser la ana primero tía bueno porque acuérdate que están juntas ana tú participa ya 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 ana ya estaba la secuencia dice ya esta espérate no es la de ella esta es la tuya tienes seis elementos ana seis pero tienes que estar súper atenta y concentrada y vamos a aplicar la técnica de la repetición manzana lápiz mochila botas oso balde manzana lápiz mochila botas oso balde manzana lápiz mochila botas oso balde manzana manzana lápiz mochila botas oso balde lo tienes ana si ana tú tienes que memorizarlo si memorízalo bien manzana lápiz mochila botas oso balde vamos a ver mira acá cuál es la correcta repítelo en tu cabeza lo mismo que repetimos un rato manzana mira la pantalla mira la pantalla y concéntrate tú puedes manzana repite repite lo que dice la tienda manzana ¿qué venía alto de la manzana? lápiz lápiz mochila mochila botas botas oso oso balde las dijo todas por lo tanto la correcta era la número dos bien ana la número dos esa es la correcta la número dos estaba correcto estaba difícil pero viste tía que uno dice que está difícil pero para los niños no es difícil parece no porque que son secos son secos mucho talento mucho talento ¿volvió la luana o no volvió la luana todavía? todavía no con Juan todavía no con Juan dice la tía que podemos seguir no o tú ¿tú tienes otro orden? tengo al Chavi después de la tía se escucha bien y después no tengo la tía por tía el baile y quillos no prendan los micrófonos yo escucho bien yo escucho bien a la tía niños así que no prendan los micrófonos Chavi ¿estás? sí tía ya pon atención pon mucha atención tenemos que recordar estas imágenes se ven como si fueran muchas pero solo son seis ¿ya? y vamos a utilizar la misma técnica que hemos utilizado anteriormente libros carpetas café no eso es una taza no es un café es una taza libros carpeta taza caja libreta cuaderno libros carpeta taza caja libreta cuaderno libros carpetas taza caja libreta cuaderno ¿dónde estáis Chavi para verte? no te veo acá en mi pantalla háblame para verte acá estoy tía no sé por qué no lo veo no se me pone aquí en la pantalla yo te voy a buscar espérame ahí te veo ahí te veo ahí está vamos repitiendo juntos repite junto conmigo cuaderno carpeta taza caja libreta cuaderno de nuevo libros carpetas caja taza caja caja libreta cuaderno no tía tía romy perdón te puedo tú le podrías indicar con el cursor para que él te los vaya nombrando porque tengo dudas de que los reconozca claramente cuál es cuál por los nombres porque no estoy segura que las carpetas por ejemplo que los reconozcan ya por fin ya sí no hay problema ya Chavi cuaderno perdón libros carpetas libros estas son carpetas mira estas son las carpetas ya libros carpetas taza caja libreta cuaderno cuaderno ya vamos repitiendo libros carpetas dime los dos libros carpetas libros carpetas taza caja taza caja libreta cuaderno libreta cuaderno vamos a ver qué tiene la siguiente página recuerda mantén la información en tu cabecita ya ¿cuáles eran? taza taza cuaderno cuaderno libreta libreta cuaderno cuaderno acá ¿qué más había? caja 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 muy bien la caja te faltan solo dos libreta libreta ¿me lo habías dicho? sí me lo habías dicho la libreta te faltan solo dos cuaderno estos son los libros ¿esto de aquí dices tú? esos son libros sí también estaban te va quedando solo uno solo uno solo uno te va quedando carpetas carpetas perfecto muy bien muy bien chavi pasaste la prueba con éxito era difícil estaba difícil estaba difícil pero no gracias a ti hiciste un tremendo ejercicio los voy a hoy día les da duro como cuando uno va a la primera clase de crossfit claro sí o no pero créanme que les va a servir ¿llegó la Luana? sí ya está ¿quién te dijo tía? tía ¿qué pasa Ruth? hola Ruth ¿qué te pasa? la batería de mi de mi mamá está poco la batería ya anda a enchufarlo entonces anda a enchufarlo ya que nos van quedando pero en silencio nos van quedando poquito viví pero en silencio ya ¿llegó la Luana? sí Lu ya ya Lu atenta 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 Lu vamos a ver qué te toca tienes que estar súper atenta y concentrada porque igual las actividades están un poco largas entonces necesitamos estar ahí con todos los sentidos abiertos ¿ya? no la distraigan no la distraigan déjela ahí que esté atenta y concentrada mira se fue al chancho la tía Romy mira tenemos plantitas con maceteros ¿ya? vamos a utilizar una técnica que nos puede servir nuestra atención va a ir a lo que tenga más color lo que sea más llamativo ¿ya? esa va a ser la estrategia que vamos a ocupar ahora Lu entonces voy a recordar que hay un macetero rosado que hay un macetero verde clarito que hay un macetero fucsia que hay un macetero naranjo que hay un macetero celeste y que hay un macetero amarillo ¿ya? vamos a recordar los colores de los maceteros ¿ok? tienes que mirarlo este es un ejercicio de memoria visual más que auditiva aquí no nos sirve repetir ¿ya? no nos sirve porque ¿cómo lo lo identificamos? no nos sirve ¿ah? ella conecté ya Ruth deja de interrumpir en la clase está hablando necesito que la Luana tenga la tranquilidad para poder recordar ¿ya? porque si ella no está tranquila o si la estamos interrumpiendo constantemente ella no lo va a poder recordar y me parece que este es un ejercicio que necesita de toda nuestra atención y espero que ustedes chiquillos también lo estén haciendo junto con la Lu porque esto es de utilidad para ustedes ¿ya? Lu mírame en tu cerebro ya están guardadas las imágenes de los maceteros que viste ¿ya? también tenemos que fijarnos un poco en las ramitas que acá el rosado tiene esas ramitas medias loquitas aquí este verde tiene unas ramitas largas que tienen un verde más claro esta tiene verde claro y verde oscuro esta tiene unas ramas puntiagudas esta tiene unas ramitas medias onduladas y esta amarilla tiene unas ramas largas ¿ya? yo sé que ya lo tienes tu carita me dice que ya lo tienes vamos a pasar a la siguiente a la tía le está dando ataque pero yo te voy a ir preguntando si está o no está tú me dices sí o no ¿ok? ¿ya Lu esta estaba? sí sí ¿esta estaba? no no ¿esta estaba? sí sí ¿esta estaba? no no ¿esta estaba? sí Sí. ¿Esta estaba? No. ¿Esta estaba? No. ¿Esta estaba? Sí. Voy a mover esto un poquito. ¿Esta estaba? Sí. ¿Esta estaba? Sí. ¿Y esta café estaba? No, ¿cierto? Muy bien, mira, llegamos hasta el final. Oye, me sientes súper bien. Eres tan tramposa, eres tan tramposa, tía. Porque pusiste dos maceteros iguales y yo caí. Yo dije, sí, ese sí, después me di cuenta de la rama. Pero te das cuenta que los niños, los niños cuando están sin distracciones, cuando están atentos y concentrados, ellos recuerdan otras cosas que uno necesariamente no le pone atención. Así que yo te felicito, Luana, porque te tocó el ejercicio más difícil de todos y lo hiciste súper bien. Tía, ¿y qué nos queda sin participar? Juan. Juan, el único que nos queda sin participar. Ah, ya. Y tendríamos que cerrar. Juan, te voy a hacer un ejercicio de acá. ¿Ya? ¿Dónde estás, Juan? ¡Qué bonito! ¿Dónde estás, Juan? Juan. Dime hola. Por favor. Juan, te voy a dar la instrucción. Juan, habla. Para saber dónde estás y si es que estás. Capaz que ni esté. No, si está. Juan, habla. Tía. Ahí, ahí sí. Tía. Ya. Ya, Juan, mira. Espérate. Mira, mira, mira acá, pon atención. Yo te voy a mostrar este elemento y tú me tienes que decir en qué número estaba. ¿Ok? El resto de los niños también puede ir jugando. Ya, Juan. Todos participan en casa. Ya, Juan. ¿Dónde estaba? En el tres. ¿Y qué había en el tres? No sé esa fruta. No te sabes esa fruta, pero ¿sabes qué es una fruta? Es una cereza. Muy bien. Bien, te voy a dejar participar con otra. Mira acá. Ya. ¿Qué número? Cuatro. ¿Qué había en el número cuatro? Una botella de agua. Muy bien. Una botella de agua. Una más para que nos vamos. Observa. Ya. ¿Dónde está? En el dos. ¿Qué había? Una en el tres. Muy bien. Excelente. Perfecto. Ya, tía. Ahí participaron todos los niños. Fantástico. Todos los niños. ¿Nadie quedó sin participar? Para no quedar al bebé. No. No. Estamos todos. Estamos todos. Estamos todos. ¿Tiene parte de quién? ¿Tiene parte de él? Xavi. Oye, Xavi. Está precioso. El planeta Saturno. Muy bello. Guárdelo porque lo vamos a usar la próxima semana. Ya, chiquillos. Nos merecemos un súper baile de la actividad. ¿Qué, porque viene otro curso? Sí, tengo otro curso ahora. Chiquillos. Un baile de celebración porque todos lo hicieron súper bien. ¡Qué, Santi! ¡Qué, Santi! Mira la luz. Muy bien, Santi. ¡Qué lindo está tu planeta, chiquillos! ¡Oye, qué lindo es tu sol! ¡Súper! ¡Oye, qué lindo es tu sol! ¡Qué sol! ¡Es la estrella! ¡Es la estrella más grande! ¡Es la estrella más grande! ¡Sí, el sol! ¡Yo la busco! ¡Yo la busco! ¡Por ahí! Les quiero dar las gracias por la participación. Yo sé que hoy día los ejercicios estuvieron un poco más difíciles, pero no importa porque ustedes pudieron resolverlos todos. Y porque les va a servir mucho de aquí para adelante. Les doy las gracias a ustedes, les doy las gracias a las tías y también a sus papás y mamás que los acompañan en la casa. ¿Ya? ¿Y alguien no está con mi mamá? ¿Ah? No te escuché. Bueno, pero con las personas que estés, Ruth, no importa. Ah, con el que estés, mamá, papá, hermano. ¡Está, chiquillos! Nos tenemos que ir porque viene otro curso. ¡Un beso! ¡Nos vemos en un curso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Chao!